TAROS 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 parecía ahora invencible y deseaba un final rápido. Nuestros principales hechiceros han determinado que un monumento dedicado a Belial, construido en el lugar adecuado, proporcionará la segura victoria final a nuestra cruzada. Craymandros, hechicero de TAROS Pero Aramon opondría resistencia a la construcción de ese monumento al mal, al ser blasfemo en su sagrada tierra.